Y en otros temas, un padre busca a su hijo desesperadamente, que hasta el día de hoy lleva 13 días desaparecido. El joven Luis Fernando Hernández salió de su casa en Real del Bosque para ir en busca de empleo, pero ya no regresó a casa. Luis Fernando tiene 22 años. Es un joven recién graduado de la universidad con la licenciatura en negocios y comercio internacional. Su pareja tiene seis meses de embarazo y su familia le ve un futuro prometedor. Sin embargo, fue desde el 2 de julio que tuvieron la última comunicación con él. Ahora piden apoyo de la población para dar con su paradero. Esa es la búsqueda de mi hijo, es lo que he dado en todo el estado, buscándolo, pegando lona. La única misión que tengo es encontrar a mi hijo y que regrese a casa salvo y vivo, que es lo que esperamos como padre desesperado, sin entorpecer las horas y las investigaciones de las autoridades. Mi hijo desapareció aproximadamente a las 14 horas, la única vez que lo vio mi esposa salir de la casa, del día martes 2. Hasta hoy día no tenemos noticias de él. De acuerdo a la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía del Estado, Luis Fernando salió de su domicilio ubicado en Real del Bosque y fue desde ese momento que no se localiza. Por lo que su familia ha recorrido varios municipios compartiendo su ficha de búsqueda con la esperanza de que alguien les brinde datos que ayude a su localización. Ahorita no tenemos ninguna respuesta de ellos, no tenemos nada y agradezco también a toda la gente de las redes sociales que se han sumado a esta causa y que han compartido este dolor como padre y familia. Para evitar entorpecer la investigación de la Fiscalía no compartieron mayores datos, pero sí hicieron mención que de la última comunicación que se tuvo vía telefónica es de una imagen que se dio en una zona del Estado. Que mi hijo mandó una imagen, que eso es lo que ya lo tiene la Fiscalía, todos esos datos, fue en la salida de San Cristóbal de las Casas, que fue la única vez que mandó la imagen y de ahí se perdió todo el contacto, no le entró un mensaje ni llamar. Esa fue la única. ¿Tienen algún indicio enemigo? Hasta ahorita, gracias a Dios, no, no, que haya sufrido alguna amenaza, mi hijo, no. ¿Ese imagen representa el lucho de San Cristóbal? De la salida de San Cristóbal hacia Rancho Nuevo, se le puede decir. Si usted ha visto a Luis Fernando, puede comunicarse al número de alerta AMBER 800-220-2011. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Bueno, y como le decía, 13 días exactamente es lo que el joven, mire, está desaparecido y por supuesto que cualquier indicio que usted tenga, la familia por supuesto estará muy agradecida.